En el 2023, 13 agrupaciones políticas, 13 partidos han conseguido inscribirse de manera oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos en pantalla, hemos elaborado una gráfica con las 13 agrupaciones nuevas, algunas ya conocidas que se han vuelto a reinscribir. Como el Partido de la Estrella. Como el Partido de la Estrella, el Partido de la Prista. Pero en primer lugar tenemos al PRI, la fecha de inscripción, el día 19 de enero del 2023, liderado por el abogado Walter Chirinos Purizada. Bueno, vuelve el FREPAP. Vuelve el FREPAP, que tuvo participación en las elecciones del año 2016, tuvo una bancada en el Congreso de la República, bastante importante, y perdió la inscripción en el 2021, pero ha vuelto a recolectar firmas, ha cumplido su proceso, y el 19 de enero logró finalmente, de forma oficial, ser inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones con el líder Ezequiel Atacuzzi Molina. Y tenemos también al Partido Demócrata Unido Perú. La fecha de inscripción, esto se ha sido el 13 de marzo de 2023, el líder Charlie Carrasco Salazar. Abogado, abogado conocido, digamos, en el ámbito político, ya ha participado en otras agrupaciones, pero esta vez se lanza con el Partido Demócrata Unido del Perú. Tenemos también a otro movimiento político, Salvemos al Perú, que se inscribió oficialmente el 29 de mayo del año 2023, liderado por también el abogado Julio Gamboa Cerna. Más partidos políticos, FENEL Perú, fecha de inscripción, 14 de febrero del 2023, el líder Álvaro Paz de la Barra. Álvaro Paz de la Barra, el alcalde de La Molina. El exalcalde de La Molina, que estuvo, digamos, tentando también otras opciones políticas, finalmente se animó a ir con un partido propio y logró su inscripción el 14 de febrero del presente año. Bueno, no nos sorprende porque ya sabíamos que quería presentarse a las elecciones presidenciales. Sí, su intención siempre ha sido, ¿no? Candidatear, también intentó ser candidato, ¿no? Fue candidato para la alcaldía de Lima, no obtuvo un número importante de votaciones, pero ya inscribió su partido político, FENEL Perú. Tenemos también al partido Demócrata Verde, liderado por el señor Alex González Castillo, que se ha inscrito el 14 de febrero del 2023, al igual que FENEL Perú. Los dos fueron inscritos el mismo día. Y vuelve el APRA. Y a un viejo conocido, el partido APRESTA peruano, ¿no? Esta vez encabezado por los antiguos dirigentes, el señor Jorge del Castillo, el ex congresista Mauricio Mulder, la ex congresista y también ministra Mercedes Cabanillas, que ha logrado su reinscripción como partido político el 24 de marzo del año 2023, esta vez liderado por el señor César Trelles Lara. Y por último, Perú Moderno, fecha de inscripción el 7 de junio del 2023, líder Wilson Aragón Ponce. Así es. Aquí tenemos a ocho agrupaciones. A falta uno. Falta... No, son trece, claro. Falta algunas más. Vamos a pasar al siguiente cuadro, por favor, para ver las agrupaciones que faltan, que también son bastante polémicas. En primer lugar, al partido Libertad Perú, que lidera el señor Rafael Belaúnde Llosa, y que se inscribió el 8 de junio del año 2023. Luego, primero la gente. Fecha de inscripción, 5 de julio del 2023, líderes Miguel del Castillo, Manuel Ato. Te lanzo un dato respecto a este partido político. Todo apunta a que la congresista Susel Paredes podría encabezar la plancha presidencial... De primero la gente. ...por el partido primero la gente, ¿no? Es lo que, digamos, se comenta a la interna de esta agrupación parlamentaria. Luego tenemos a unas siglas bastante conocidas. El partido del señor Antauro Humala Tazo, ex reo, ¿no? Que salió en Libertad el presente año y que ha logrado la inscripción de su partido político el 12 de marzo de este año. Claro, el líder oficial es el señor Charly Carrasco Salazar, abogado, participante de este partido. Pero el líder natural... Es Antauro Humala. Y el jurado nacional de elecciones decía, pero no hay relación, pero el nombre pues es ahí, Antauro. Y estamos hablando además, y esto ya es para el análisis, ¿no? De una persona que ha sido sentenciada, Paola, que ha cumplido una condena. Lo que se cuestionaba es si este tipo de personas tienen o deberían tener en todo caso la posibilidad de participar en la vida política del país. Ahí entra todo un debate, ¿no? Donde algunos señalan, pues, que deberían haber excepciones, por lo menos. Y otras que deberían abstenerse y no presentarse nunca a las elecciones presidenciales ni a ningún cargo público. Y otro viejo conocido, tenemos el partido Perú Primero, fecha de inscripción, 19 de junio del 2023, líder Martín Vizcarra. El expresidente Martín Vizcarra que busca llegar a la presidencia en el 2026, pese a contar con una inhabilitación por parte del Congreso de la República. Aún así, logró inscribir su partido Perú Primero. Y por último, tenemos también al partido Perú Acción, que se inscribió el 25 de julio de este año y es liderado por el señor Francisco Díez Canseco Távara. Son en total 25 agrupaciones, Paola, y aún faltan 6 más que están en proceso de inscripción y que podrían sumarse a estos 13 partidos y a los 25 que ya están inscritos oficialmente. O sea, tendríamos una gran demanda, pero... Claro, aquí el asunto uno puede pensar, pero si hay más partidos, eso quiere decir que hay democracia, pero no hay filtro para la elección de los miembros de los partidos y que después se van a presentar como candidatos a la presidencia, congresistas, vicepresidentes y demás. Uno de los filtros, por ejemplo, eran las PASO, las elecciones primarias abiertas y simultáneas que el Congreso hace unas semanas acaba de eliminar con 80 votos, un número bastante alto. Bien, va.